Biblioburro, una historia real de Colombia, por Janet Winter. En un pueblito de Colombia vive un hombre que ama los libros. Se llama Luis. En cuanto ha leído un libro, lleva otro a casa. Pronto su casa se llena de libros. Diana, su mujer, se queja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer libros con arroz? Luis se pone a pensar. Finalmente se le ocurre una idea. Podría llevar mis libros hasta las zonas más apartadas y compartirlos con los que no tienen. Un burro podría cargar los libros y otro burro me llevará a mí y más libros. Luis compra dos burritos fuertes. Los llama Alfa y Beto. Construye unas cajas y pinta unos letreros. Biblioburro, biblioteca ambulante. Después, Diana llena las cajas con libros. Cada semana, Luis, Alfa y Beto emprenden el viaje por el campo, hacia las aldeas más remotas, en los cerros solditarios. Esta semana se dirigen al tormento. Cuando quema el sol del mediodía, Luis y los burros se detienen en un arroyo para beber de su agua fresca. Después de beber mucha agua, Beto se niega a seguir. Luis tira que tira de los riendas de Beto. Pero Beto no se mueve. ¡Los niños nos esperan! Por fin, el burro cede y cruza el arroyo. En las montañas, la senda está muy solitaria. Solo se escucha el canto de los pájaros. De pronto, entre las sombras, ¡sal un bandido! Por favor, déjenos pasar, dice Luis. Los niños nos esperan. El bandido frunza el ceño al ver los libros. Pero agarra uno y gruñe. ¡La próxima vez quiero plata! El biblioburro prosigue su camino, a través de los cerros, hasta que por fin divisan las casas ahí abajo. Los niños del tormento corren a recibirlo. Luis insiste en leerles un cuento, antes de que escoja los libros que van a llevarse prestados. Hoy tengo una sorpresa para ustedes, dice. Rebusca detrás de los libros y saca varias máscaras. ¡De cerditos! Pónganse las máscaras. Hoy les voy a leer un cuento de cerditos. Había una vez. Cuando termina el cuento, cada uno puede elegir un libro. Los niños sujetan bien su libro, se despiden y regresan a sus casas. Luis, Alfa y Beto vuelven a casa, cruzando montañas, praderas y arroyos, hacia donde se pone el sol. En casa, Luis da de comer a sus hambrientos burros. Diana sirve la cena a su marido. Después, en lugar de irse a dormir, Luis toma su libro y se pone a leer bajo la noche estrellada. Y lejos de ahí, en los montes, también arden las velas y las linternas de los niños que leen sus libros bajo el mismo cielo estrellado. La gente de aquí ama las historias. Y yo trato a mi manera de mantener vivo este espíritu. Luis Soriano Biblio Burro es un cuento basado en la historia real de Luis Soriano, que vive en la gloria. Un pueblo remoto del norte de Colombia. Lector ávido. Luis descubrió el poder transformador de la lectura gracias a su experiencia como maestro de escuela. Quiso compartir su colección de libros con los niños y los adultos de las aldeas aisladas, situadas en los montes más alejados, donde los libros escazaban. En la mayoría de casas no había ningún libro. Luis, con sus dos burros, empezó a llevar libros a estas aldeas en el año 2000. Comenzó con una colección de 70 libros, que ha crecido hasta alcanzar a los 4,800 ejemplares. La mayoría de ellos procedentes de donaciones. Ahora el Biblio Burro transita por los montes cada fin de semana. Alrededor de 300 personas esperan con entusiasmo a los libros que les lleva Luis. Un pequeño rincón del mundo es ahora más rico. JW Para Dimitri y Campbell poder ¡Gracias!